Hola un saludo de parte de Mina Alambits, el día de hoy vamos a realizar este bello anillo podemos utilizar cristales, piedra semi preciosa o cualquiera de tu preferencia en este caso utilicé cristales 4 milímetros y ahora voy a utilizar perlas de vidrio 4 milímetros vamos a necesitar alambre número 18, número 26, pinza cónica, pinza de corte, pinza plana, punta fina, pinza 6 en 1 y pinza de silicón comencemos vamos a comenzar alisando nuestro alambre número 18, 40 centímetros una vez que lo tenemos listo vamos a tomar nuestra pinza cónica y vamos a hacer un look en uno de los extremos nos aseguramos que nuestra punta esté totalmente al ras, que no tenga punta hacemos un pequeño look luego del look vamos a medir 6 centímetros sin contar el look contamos 6 centímetros y aquí vamos a doblarlo con nuestra pinza cónica de esta manera de igual forma vamos a hacer del siguiente lado con nuestra misma pinza cónica vamos a doblar hacia el lado contrario una vez que ya tenemos nuestras 3 filas vamos ahora a comenzar a hacer los looks de arriba donde vamos a colocar los cristales o las piedras que vayas a utilizar con la medida número 2 vamos a hacerlo va a ser la medida de nuestro look introducimos el número 1 por nuestro espacio y giramos vamos a ir girando nos posicionamos justo al lado y hacemos nuestro siguiente look este sería nuestro último look vamos a cortar un poco el excedente vamos a dar aproximadamente un centímetro y vamos a hacer otro pequeño look hacia el lado de abajo nos va a quedar de esta forma el look va a quedar como al final de nuestro doble ahora vamos a proceder a colocar los cristales y a decorar con el alambre número 26 vamos a comenzar dejando una línea de apoyo damos unas dos vueltas y vamos a comenzar a ir sujetando la línea de arriba con la línea de abajo damos dos vueltas y vamos a ir sujetándola igual con dos vueltas serían dos acá dos de la primera y la segunda línea y luego dos sujetando el aro de arriba entramos por el look vamos a apretar pero con cuidado para que no se nos deforme ya tenemos las primeras dos serían dos en el primero que fue para dar las dos primeras vueltas dos en el segundo y dos dentro del look ahora esta sería en el primero ya tengo mis dos primeras ahora vamos otra vez en la primera y en la segunda y aquí se nos va a ir uniendo recuerden que no podemos apretar mucho porque se nos va a deformar nuestro anillo de esta forma va a ir quedando vamos a ir poniendo los tres los tres pedazos hasta llegar al final ya vamos a colocar nuestro último look cerramos aquí en el look unimos los alambres porque la idea es que nos quede lo más pegadito posible y vamos a cerrar acá abajo vamos a darle las vueltas correspondientes para el cielo apretamos bien y listo y acá culminamos nuestra decoración con el alambre vamos a cortar también nuestra línea de apoyo ahora vamos a colocar los cristales miren que bonito va quedando dejamos nuestra línea de apoyo importante siempre dejar nuestra línea de apoyo para poder tener un soporte damos las dos vueltas ya podemos cortar nuestra línea de apoyo nos aseguramos que quede por encima nuestro alambre y comenzamos a colocar nuestras perlas de cristal vamos a ir colocando una por una en cada uno de los loops lo colocamos acá nos vamos por la parte de atrás para que entre el alambre y luego salimos por el lobo una vez que salgamos por acá colocamos nuestra siguiente perla de cristal de igual forma nos pasamos por detrás y salimos por el lobo de esta manera vamos a ir haciéndolo hasta que coloquemos todas nuestras perritas de cristal o la piedra que esté realizando en este momento estamos colocando nuestra última piedrita para culminar nuestro hermoso anillo vieron que fácil y práctico es y miren que hermoso está quedando culminamos acá con dos vueltas apretamos bien y cortamos el excedente de alambre escondemos la punta nos aseguramos bien que no nos maltrate la punta y con nuestro mandril de anillos le vamos a dar la forma vamos a colocarlo más o menos en la medida que queremos que nos quede recuerden que igual él es ajustable apretamos bien por acá miren que hermoso nos quedó nuestro anillo tenemos dos modelos con dos colores recuerda que lo puedes utilizar y hacer del color de tu preferencia recuerda que nos puedes visitar por tiktok por youtube y por instagram espero te haya gustado y lo puedes elaborar en casa hasta un próximo video